Quiero irme con él, esto te amo a ti Pues es tu hijo, ahora tienes que hacerte responsable de él y con él Pero también puede ser tú No, mía, no, ¿yo por qué? Amigos, tendré que cortar esto en lo que arreglo todo con Dios Ven, amor Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, ¿cómo están? Les cuento que ahorita estoy pues, como ven arriba Porque estaba lavando la ropa, modo señor activado, ya saben Les cuento que hace como unos dos meses, más o menos Fui a una fiesta con una amiga en la alberca porque me invitó y Jair no quiso ir Ya sé, estaba bien amargado el muchacho No, no fue porque estaba editando unos videos Ahí estaba ocupado y pues me dijo, ¿sabes qué? Si quieres ve tú Y yo así como de que, bueno pues me voy, así que fui Y pues se me ocurrió hacerle una pequeña broma a Jair Ya saben mis pequeñitas bromas Y voy a decir que estoy embarazada Pero que él no es el papá El papá es mi ex Así es Es algo pues muy loco que se me ocurrió y dije Hmm, puedo agarrar de pretexto ese día Que se me hizo fácil meterme con él Porque tomé un poquito de más Y le voy a enseñar una foto que tengo ahí de una prueba de embarazo Que me hice hace mucho, pero no creo que él se acuerde Porque fue hace mucho Así que se lo voy a enseñar y le voy a decir Me acabo de hacer una prueba de embarazo y no me ha bajado Él ya sabe que no me ha bajado Y han dado como pues con ascos Pero no amigos, no estoy embarazada y no vi a mi ex No estaba para nada mi ex Cabe aclarar eso Pero se me ocurrió decirle eso a Jair Porque obviamente él no sabe Así que pues, acompáñenme ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué pasa? ¿Eh? Ya dejé lavando la ropa ¿Qué? ¿Hm? Ya dejé lavando la ropa ¿Ya? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te haces en emoción? ¿Y te detesto? ¿Entonces? ¿O qué va? ¿Amor? Hmm ¿Qué? ¿Qué? Tengo que hablar contigo ¿Qué? Tengo que hablar contigo de algo ¿En qué? Es que no me he sentido bien estos días ¿Qué? ¿Otra vez te duele la cabeza? Me duele la cabeza Yo otra vez tengo muchos ascos En la mañana Me mareo ¿Ahora? ¿Sí? A lo mejor estás de mala de la panza Y ya ves que te empanchaste ¿La otra vez te empanchaste? Pero no siento como un empacho Porque no me duele la panza No me mareo Me duele la cabeza Y ya ves que estoy hasta más cansado ¿Sabes que ya no querido ni casi ni lavar? De hecho, íbamos a grabar el video de retos El de preguntas con El primero es que me siento mal, bebé ¿Entonces lo pasamos para mañana el video? Tiene muchos asos Este tengo las preguntas escogidas El reto El de preguntas y respuestas Pero si quieres grabar Es que no tengo ganas Me siento mal ¿Lo grabamos mañana entonces? Ok Pues yo ahorita vamos por una pastilla A ver Vamos al doctor A ver qué te dicen Es que no es normal, bebé Es como que ya lo borraron, ¿no crees? Pues no sé, michi Pues es que siempre estás mala De la cabeza O sea, sí Pero no es como Todos los días que me da la cabeza Es más fuerte Y me mareo mucho Y ya me da asco cualquier cosa A ver la comida Y me da asco Y tengo muchas náuseas en la mañana A lo mejor ya te va a llegar su periodo Ese es el problema Tampoco me ha bajado Llevan dos meses ¿Tampoco? ¿Dos meses? Dos meses No, entonces ya está mal Ya es un problema hormonal No, no No, yo nada Llamaré al problema hormonal ¿Entonces? Es que me hizo una prueba ¿De embarazo? ¿Y qué? ¿Qué salió? Estoy embarazada A ver, ¿dónde está la prueba? Lo tiré porque no creía que supieras No sé cómo decirte Y ya se fue la basura ¿Y por qué haces eso? Mincho hubieras hablado conmigo Y lo hubieras demostrado Me dio miedo ¿Y por qué miedo? No sé, pero hasta le saqué foto Por si no me creías A ver la foto Ah, Michi ¿Es en serio? Es una foto de Google, Michi No, te lo juro que no Es el baño de la casa Buscaste pruebas de embarazo Positivas Pero es el baño de la casa Fíjate bien Bueno, el ojo ¿Por qué? Pues ¿Cuándo te lo hiciste? No sé, como dos semanas ¿Y por qué después de dos semanas me dices? Porque tenía miedo Y no sabía cómo decirte Pero ¿por qué miedo? Si ya hemos hablado de esto Si eso llega a pasar Que obviamente que no Porque siempre nos cuidamos No sé por qué pasó Y íbamos a hablar bien las cosas Pero me dio mucho miedo Porque tú no quieres un doble ahorita Y me da miedo que me dejaras Pero si ya nos cuidamos siempre, Michi ¿Cómo pasó eso? Se rompió No, yo siempre he visto Y no se rompe No pasa nada ¿Entonces? ¿Es que te acuerdas de hace dos meses Que fui a la fiesta de la abierta Porque tú tenías mucho trabajo Y me dijiste que fueras Y te dio Ahora ¿Qué hiciste? Ay Amor ¿Qué hora? ¿Qué hiciste ahí? A ver, dime ya Pues ven, pensé que estamos hablando de serio Sí, fui este Y ahí te agarraste a uno Y ya Pues ahora ve y dile Que él se fue responsable Es que no Es que tomé Pues Se me pasaron los tragos Y fue algo nada más así No lo planeé Pues no, ni yo Pues no Ya si lo hubieras planeado Si lo hubieras planeado Ya sería mucha jalada Ay, si voy a planear Que me acuesto Con él ¿Pero qué? ¿Y con quién fue? ¿Quién es? Mi ex ¿Ves cómo eres? Ni siquiera Me dices ¿Quién va a estar ahí? O O cosas así Yo no sé a quién va a estar Te lo juro Y ya lo viste ahí Ya lo viste ahí ¿Dijiste otro round? Ya vamos a echar a nosotros No Ah, pues está bien Apóllame Ah, ¿cuál te va a apoyar, Nietzsche? Pues ahí Así como Ahí andabas Ahí bien feliz Ahí montándome Pues a que haga ahí Que sea responsable Yo no Yo no tengo nada que ver No, yo no tengo nada que ver Pero tú eres mi novio Y eso fue algo pues así ¿Y él qué? ¿Y él qué? Entonces, ¿y él? ¿Y eso qué? ¿Te lo echaste con él? Pero yo no quería que pasara Yo creo que es mitad y mitad Porque ese día también llegué contigo Y acá No, no sabrás con cosas Ya estás jugando Ya ¿Estás grabando, va? No ¿Estás jugando? Es incoherencia ¿Es qué? Pues puedes pasar No 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 Yo supongo que es de él Pero Puede ser mitad y mitad ¿Qué tal si se fusionaron ahí los espermas? No No se puede mezclar eso, madre ¿Tú qué sabes? El que va primero va Y fue él Así que pues es de él Ya, a ver ¿Por qué no? Pues ya háblale ahorita Ya ahorita hacemos sus maletas Y te vas con él No Es que no Él ya se va a ir Pues te vas con él Yo no quiero irme con él Yo te amo a ti Pues es tu hijo Ahora tienes que hacerte responsable de él Y con él Pero también puedes ser tú No, no Mío, no ¿Yo por qué? No es mi hijo Ayúdame, apoyame Eso fue algo nada más así No es mi hijo ¿Cómo me vas a dejar sola? Pues así como También como tú te fuiste Para allá sola con él Porque tú me dijiste Sí Pero Aunque te vayas Yo te estoy dando la confianza Para que vayas Y te la pases bien O para que seas Con otra persona Ahí diciendo cosas Pero yo no sé A qué va a estar él ¿Y eso qué? Aunque hubiera estado No había necesidad De llegar a eso Ya, vete Ya, vete ya Ahorita ya Ya, vete Ahorita vamos a arreglar esto Ahorita lo vamos a arreglar No me estés hablando Ahorita vamos a arreglar Y ahorita le llamas Y le dices a él Y le cuentas Pero es que él y yo no llenaba Pues sí ¿Qué? Ahí estuvo Ahorita le apuntas De la gran noticia a él Hablas con él Y ya se quedan A ver qué hace Pero pues yo De mi parte No cuentas con él O sea, así De plano Sí, así ¿Te vas a dejar sola? Sí, ahí ando vista Ahí O sea Ya ven Perdóname Sí, te perdono Está bien O sea, no ¿Por qué si me perdonas Me vas a dejar sola? Pues porque no es mía Pero lo puedes cuidar Como si fuera tuyo ¿Qué tal si sale con tus ojos? Ahí que un esperma ¿Qué tal si fuera mezclado? Que ya No me grites No, ya No estás jugando ¿Qué? Ya ve Ya después voy a ir bañándonos Ya ve No te vayas Ya ve Ya ve Estoy grabando Pues sígueme Estoy grabando No me metí con mi Etsy Ni mucho menos Estuve ahí ese día ¿Tú es de quién es? ¿Del primo? Es tuyo Estoy embarazada Estoy grabando Ven Esa ve una pequeña no No, bebé Amigos El bebé creo que se enojó Mi amor Estás llorando Bebé Ven Ven Ven, mi amor Amigos Tendré que cortar esto En lo que Arreglo todo con Yars Ven, mi amor Amigos Pues ahí estuvo La reacción de Yars No sé por qué lloró al final Cuando dije que era una broma ¿Por qué lloraste? No sé Ya, ni tengo ganas de grabar este video Ya Ya Ya, ya quedó Ya amigos Ahí está Ya, quedó tu Amigos Suscríbanse a mi canal principal Al canal de Yars Y síganos en nuestras redes sociales Esto lo dejamos aquí abajito Ya, mínimo amigos Mínimo Suscríbanse Dejen su like Recuerden que hay un sorteo activo en mi canal Para que vayan y participen Te lo regalo Y pues nada más Este Yo ya me retiro Y voy a planear algo bueno Algo bueno amigos Que va a hacer que Michi llore sangre Así que pues ahí nos vemos Ahí está Te despido de tu video Bye ¡Suscríbete!